¡Así! ¡Así! ¿Cómo viene la producción? ¿Cómo la ven? Así la vida, los embarazantes ¡Enganché la pierna Carolina! ¡Caro! ¡Así! ¡Ahí! ¡Tenés en las piernas! ¡Paren! ¡Hacete! ¡Paren! ¡Orden! ¡No se te va a ver nada! 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 ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No me miren a mí! ¡No, no, no! ¡Pueden ustedes! ¡Dale!